Y vamos a conversar ahora con la Ministra Rosa Gutiérrez, para que nos diga qué se va a hacer y qué se está haciendo para tratar de parar este grave problema. Señora Ministra, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por acceder a esta entrevista. Sí, la pregunta era, ¿qué se está haciendo y qué es lo que se va a hacer para parar esta propagación tan grave de dengue en nuestro país? Muy buenas noches, Sol, a ti y a toda la audiencia. Estamos aquí en el Hospital Loaiza haciendo una visita inopinada a las Uviclin, a las unidades de vigilancia clínica para los pacientes con dengue. En ese escenario estamos rápidamente viendo la cantidad de reactivos que tenemos, de cómo están los pacientes evolucionando, qué insumos nos está faltando, qué recurso humano. Y así estamos en una visita constante, no solamente en el Hospital Loaiza, porque ese es un centro de referencia para los pacientes con dengue, sino también estamos en el Hospital Vitarte, que tenemos una Uviclin bien equipada, en el Hospital San Juan del Urigancho, en el Hospital Sergio Bernales, en el Hospital Mi Perú. Y así tenemos, implementando los diferentes hospitales en Lima Metropolitana, pero también quiero precisarles que estamos en 49 establecimientos en 20 regiones de nuestro país. En ese escenario, el Ministerio de Salud, todo el equipo de salud pública, estamos bastante articulados junto con los gobernadores regionales para hacerle frente a este problema de salud pública. Señora Ministra, perdone que la interrumpa, pero lo que hemos visto, perdone que la interrumpa, me escucha, lo que hemos visto en el reportaje no muestra ni coordinación ni una atención suficiente. Los doctores se quejan de que no tienen personal. Son dos doctores para atender a muchísimas personas. Las condiciones de los lugares son inhumanas. ¿Qué se va a hacer con estos lugares? Porque nos imaginamos que no solo Piura está así. Vamos por partes. Vamos por partes y hay que poner las cosas como corresponde. He escuchado con muchísima atención lo que han vertido los pacientes y nos hemos enfocado en un establecimiento que es el Hospital Santa Rosa de Piura. El dengue, por las consideraciones que has precisado bien, por las altas temperaturas que en este momento tenemos, pos el ciclón IACU, y también por las diferentes dificultades que se tiene, tanto en el primer nivel y en el segundo nivel, porque para nadie es ajeno que las brechas son tan grandes en el sector salud, y es en ese escenario que estamos intensificando el trabajo. El trabajo no es de ahorita, Sol. El trabajo es de más o menos ya más de dos meses intensos, pero con la comparación que has realizado, el 2017 a la fecha, el 2017 los focos eran en cinco regiones. No teníamos la misma temperatura que hoy. No teníamos un ciclón IACU. Hoy por hoy, sumado a lo que ya se tiene estas altas temperaturas, más de 39 grados, hoy estamos viendo que obviamente hemos hecho una masiva búsqueda de personas febriles, y es por eso que nosotros estamos mapeando, y como bien lo has trasladado, que la data está al día en el Ministerio de Salud. Ahí no nos hemos quedado. Nosotros hemos trasladado, con el primer decreto supremo, en la 001, cerca de 17 millones a las regiones, en su momento a 59 distritos y 13 regiones del país. Esa ejecución presupuestal lo tuvo que hacer los gobiernos regionales, porque son la máxima autoridad sanitaria. Entonces, Ministra... ¿Es responsabilidad del gobierno regional que no haya médicos? ¿Eso es lo que me está diciendo? Mire, mire, las cosas tienen que ser bastante claras. Soy una mujer siempre clara y le voy a precisar lo siguiente. Nosotros, como sector, oportunamente hemos hecho la transferencia de los recursos financieros, para que contraten el recurso humano. Bueno, los insumos intensifiquen la búsqueda propia y, sobre todo, recoger los inseribles y seguir fumigando, y utilizar las varias estrategias que tenemos para hacerle frente al dengue. Pero también estamos sacando, ya hemos sacado, como bien lo conoces también, el decreto supremo, la 002, donde asciende a 35 millones, 35 millones que están dirigidas para 20 regiones, 222 distritos, para poder seguirle haciendo este frente. Por otro lado, si bien es cierto, tú tienes hasta este momento una data de más o menos el número de casos de 75.222, que es al corte de hoy, le puedo precisar lo siguiente. Si verificamos región por región, en algunas regiones la curva está descendiendo. Eso no significa que tenemos que confiar, al contrario, tenemos que hacer mayor intensificación en esta tarea para la eliminación de residuos, educación de la población, para el control adecuado del armario, para el control de los mosquitos adultos, como fumigando. Y las familias tienen que ayudar, por supuesto que sí, ¿cómo? Aperturando sus puertas. Claro. Porque podemos nosotros intervenir a varios asentamientos humanos, tal como lo hemos hecho, intensamente, pero hay familias que no desean que se fumiguen. Muchísimas gracias, señora ministra. Estamos interveniendo fumigando. Los parques, los diferentes espacios, obviamente, necesitamos la ayuda también, necesitamos la ayuda de la población. Muchísimas gracias. Entonces, nos queda claro el mensaje y creo que queremos quedarnos con ese mensaje para que la población coopere. Si me permites rápidamente, la población tiene que entender que ya hemos transferido no solamente los reactivos, sino también los medicamentos y nosotros estamos haciendo la verificación de todos los hospitales, incluyendo el hospital Santa Rosa, que le hemos puesto 11 millones, ¿para qué? Para que rápidamente se haga la ampliación de la emergencia, para que puedan ser mejor atendidos nuestros pacientes. Vamos a trabajar y sin duda vamos a seguir al frente de la institución con el número de expertos que tenemos y no vamos a descuidar nuestro país. Estamos comprometidos en esa tarea. Gracias, señora ministra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos quedamos con lo que podemos hacer, pedirle a la población que colabore con la fumigación y nosotros continuaremos investigando. Estos datos que nos ha dado la ministra son interesantes y han transferido todos esos millones con anticipación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los gobiernos regionales no han tomado las medidas que debían tomar? ¿Por qué no hay médicos? ¿Por qué no se han mejorado los hospitales? ¿Por qué siempre esperamos a que la gente se muera y que salga en televisión para hacer algo o pedir disculpas? Vamos a verlo. Vamos a verlo.